Bueno y seguimos acá en la Feria Costumbrista, bienvenido a septiembre con esta música de fondo de Isla de Pascua, estamos con Marisa, ¿cómo estás Marisa? Bien, súper bien, contenta de estar acá, muy feliz, primera vez que estoy acá. Me alegro mucho, oye Marisa, nosotros te venimos a hacer la nota porque nos gustó tu emprendimiento, cuéntanos sobre eso. Mire, yo trabajo con mi tío, Pomaire, yo le ayudo mucho en lo que más puedo en realidad, pero él trabaja más en esto y empezó una iniciativa hace rato, porque yo trabajo en varias ferias. Entonces él me dijo, trabajemos en artesanía, que acá en Quillota no se ve mucho y en muchas partes se ha perdido mucho lo que crea. Entonces por eso me gustó mucho, porque es algo de nosotros, de nuestra tierra. Claro, nosotros entendemos que es una tradición que se empieza a perder de a poco y por eso queremos rescatar hoy día que tú estés acá. También nos gustaría que nos cuentes dónde te podemos ubicar fuera de esta feria. Yo estoy todos los domingos en el Parque Aconcagua y a veces hay ferias que me invitan, estoy yendo, como en esta. Entonces generalmente estoy más los domingos en el Parque Aconcagua generalmente. Antes estaba en la plaza, pero ahora estoy solamente en el Parque. Nosotros entendemos que generalmente la artesanía se visten así, se venden en puntos como estos, pero ahora gracias a la tecnología también se puede vender por las redes. ¿Ustedes también venden por las redes? Yo tengo las redes sociales, mi hija me la aviso que está ahí al lado, se arrancó. Es de Facebook e Instagram, tengo WhatsApp, tengo muchos clientes por WhatsApp. Como yo no tengo muchos, no voy a entender la materia de las redes sociales, mi hija le digo que ella me ayude, pero aquí tengo bastante clientes. Entonces nosotros acá abajito podemos poner su WhatsApp para que la gente la pueda llamar cuando vea esta nota. Sí, no hay problema. Yo como te digo, yo con mi número de teléfono, la gente tengo muchos clientes por WhatsApp. Y cuando vayan a la feria, también generalmente por WhatsApp, porque la gente que me compra la grega es increíble. Es la gente más adulta. ¿Me entiendes? La gente más joven, ¿no? Como que pasa en derecho, pero la gente de más edad le gusta mucho este trabajo. Bueno, querido amigo, acá donde Maritza están las mejores fuentes de grega, los potes también para el pastel de choclo, que va a ser muy típico también este año. Así que Maritza, muchas gracias por esta nota. No, perdón, los precios son muy cómodos, muy módicos, digamos. Por ejemplo, las seis pailas de grega las tengo 12.000 pesos, cada una 2.500. Y ya hasta la próxima semana voy por más, por ollas, que he vendido bastantes ollas, y las famosas parrilleras que también van a... Voy a traer. Oye, lo mejor es por otros granados que he probado en mi día, han sido una olla de grega, ¿eh? Sí, una olla de grega. O sea, perdón, las parrilleras, eso sí, porque es más grande. Pero cuando es pequeño, esto no es necesario. Hay muchas cosas que la gente me pregunta y yo les voy informando. Bueno, entonces los dejamos invitados para que visiten a Maritza en este WhatsApp, y además en las redes de ella. Así que Maritza, muchas gracias. Y también la felicito por este emprendimiento, que esté muy bien. Igual es muy bonito trabajar en esto, porque es algo de nosotros que, como dices tú, se ha perdido mucho, lamentablemente. Pero yo voy a seguir con esto. Ya pues. Que esté muy bien. Gracias. Nos vemos, amigos. Bueno, seguimos acá en la fiesta de la chilenidad, acá en Los Rojas, y estamos en un puesto con cosas bien típicas. Amigo, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo César Miranda Hidalgo. Oye, está rodeado acá de parrillas. Cuéntenos, ¿de qué se trata la cosa? Mire, se trata, yo le voy a explicar más o menos de qué se trata la parrilla. No se me arranque. Ya, estas son parrillas para ir de paseo. Usted las lleva, le hace bracita abajo y tira la carne a la parrilla de paseo, como parrilla de campo. Míreme para allá para la cama. Ya. Y se me está arrancando, oiga, sigamos para acá. Esta otra es una parrilla, una asadera, parrilla que se estuve y se regula para el calor y tambor removible. Que este, si se echa a perder, este se saca, ¿eh? Este tambor se saca. ¿Qué más sería? ¿Qué más quieres? Queremos saber todos los secretos para el asado. Yo lo preparo, el asado, a mi manera. Yo le voy a decirles cómo lo preparo yo. Yo la carne la preparo el día antes con ajo, comino, orégano y yo un poquito de comino y vinagre. Si usted no tengo vinagre, le pongo jugo de limón. Y si no tengo jugo de limón, le pongo jugo de naranja. Oiga. La carne se me queme, ¿eh? Y no me quede bien cocida porque se va a quemar y por dentro aquí al crua. A mí me gusta la carne cocida. Ah, ¿y a tres cuartos? Más o menos. Oiga, cuénteme algo. Si yo me quiero comprar esta parrilla y no sé cómo ubicarlo, ¿dónde lo pillo? Usted me llama. ¿Puedo dar mi número, no? Lo notamos aquí abajito. Ya, ya. En el 95-221-82-81. Ya, pues, amigo mío. ¿Y las redes? ¿Tiene redes para buscarlo? Tengo en el Facebook. Ahí tengo publicado estas cosas. Ya, pues, entonces yo le voy a pedir el Facebook luego. Va a aparecer acá el Facebook de nuestro amigo. Y, ya saben, las mejores parrillas de acá en Los Rojas y con el condimento que nuestro amigo nos dijo, a medio fuego, acá lo tenemos. ¿Y cuánto sale esta gracia? Esta gracia yo la doy a 90 luquitas, pero si la persona viene para acá y conversamos y me engrupe un poco, yo se le voy a hacer una buena atención. Entonces, la barrilla es engrupida, amigo. Si usted se lo engrupe bien, guiño, guiño, hay un descuentito, ¿ya? La persona me dice, oye, pocha cadallero, ya, vámonos, si la cosa tiene que ser, que sea conveniente para... ¿Y si lo invitan al asado? Bueno, ahí, ya, estimado. Muchas gracias, que esté muy bien, pues. Ya, igual a ustedes que les vaya bien, gracias. Bueno, y seguimos acá en la fiesta de la chilenidad de Los Rojas, dándole inicio a septiembre. Ya llegamos al patio de comida, estamos acá con Saily. ¿Cómo estás, Saily? Bien, bien, acá esperando que lleguen todos a comer sus pizzas. Tenemos barrolucos también, tenemos anticuchos, tenemos de todo un poco. Y para los niños tenemos waffles, helados, así que juegos inflables. De verdad, totalmente bienvenidos. Entrada liberada, bus de acercamiento en la Plaza de la Cruz. Y solamente les digo, vamos a celebrar el mes de la chilenidad. Oye, yo les cuento, querido amigo, que yo ya he probado estas pizzas y vengo haciendo el otro día referencia a que son las mejores pizzas de acá de la Cruz. Cuéntanos, Saily, ¿por qué son las mejores pizzas de la Cruz? Bueno, primero se hacen con amor, se hacen con todo el cariño y tratamos de sacar la esencia italiana. Nosotros trabajamos con productos 100% italianos en base a lo que es la harina y la salsa. Y trabajamos el estilo napolitano, que es la fermentación que se hace, la masa se hace en el momento y se estira en el momento. Y es una fermentación de 48 horas y por eso no le cae pesado al estómago a las personas. Oye, les cuento también que, señor Pizza, que acá tenemos el logo, es un emprendimiento de esta pareja que es Saily con Boris. Boris en este momento no está, así que le mandamos un gran abrazo. Y decirles que les quedan muy buenas y ricas las pizzas, 100% recomendable, así que por favor vengan acá donde señor Pizza. Y además si vienen de parte de Cromo Medio me imagino que hay algún descuento. Sí, claramente. ¿Cuánto? Oh, no lo puedo decir en el momento. Sí, pero mire, les hacemos una promo, una promo. Si me compran dos pizzas, en este momento tenemos pizzas de 7 mil pesos, pero si me compran dos pizzas se las dejo en 13 mil pesos. Pero tienen que venir por Promo Medio, si no, no. Ok, entonces Cromo Medio tiene Promo Medio. Ah, sí, Cromo Medio. Ya querida Saily, un gustazo, que esté muy bien, éxito en todo y gracias por tu tiempo. Y gracias a ti por entrevistarme. No, te preocupes. Nos vemos amigos, seguimos acá. Uy, ya estamos acá con las parrillas prendidas en lo que es la fiesta de la chilenidad. ¿Cuál es su nombre, amigo? Jaula Miranda. Uy, ¿a cómo le ha ido? Bien. ¿Seguro? Sí, bien. Porque por acá atrás me dicen que nos está yendo muy bien. No, bien, bien. Aquí bien, hemos vendido harto, así que excelente. Oye, le deseo todo el éxito porque esto está empezando y ya veo que está llegando harta gente. Harta gente, harta gente. Y los anticuchos vienen con chip o sin chip? Con chip, pues. Con chip, sí. Ya, amigo mío, le deseo que le vaya muy bien hoy día. Cuídese mucho y todo lo que se hizo hoy día, se hizo espectacular. Hasta el clima los está acompañando. Exactamente. Un gusto. Un saludo, que esté muy bien. Ustedes también. Seguimos, amigos, acá en la fiesta de la chilenidad. Y amigos, salud gente. Nos estamos viendo ya de la fiesta de la chilenidad de acá de Lo Roja. Y la verdad que yo me voy con la mejor empanada de acá del concurso de las empanadas. Fue un momento muy agradable. Esto todavía está aún comenzando. Todavía hay gente que está circulando por acá. Hay harto de artistas locales. Así que los dejo a todos invitados. Y nos vemos. Y me voy con la empanada. La mejor empanada de la cruz. Nos vemos, amigos. Y me voy con la mea. Y me voy con la empanada. Y me voy con la empanada.